Sí, era chiquito. Era una pequeña, una pequeña. ¿Verdad? ¿No? ¿No? No me acuerdo, cuando fuimos en el viejo. ¿En el viejo? No. No. En el 78. Mira, era en un piso así. Yo no fui un gas. Y... Un sol. Yo tenía un abuso, un abuso. Me quedaba con mi hijo. 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 ¿No me quedaba con mi hijo? Nos fuimos por ahí, passionada save me, pero no praise las leyes misBRAM. Me quedaba con mi hijo. Les pude pasar una pregunta, ¿Cuál me quedaba prensa pariente? Es por ahí. Nos gustaría... Animon El Cheiro es el Someone. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.